Un minuto de fama, Luis, sos más famoso que... No sé qué puedo decir. ¿Que Maradona? Que Maradona no, pero sos re famoso, van buscando fama vos. Vos vas a buscar fama. A ver, Carmen. No la necesitas. Yo, que yo, ¿qué te voy a contar a vos? ¿Qué te voy a contar? Te pregunto. Sí. ¿A vos te parece que a esta altura del partido yo necesito, yo necesito salir con una noticia para titular o para vender? Pero tenés noticias más fuertes. Me da la impresión que... Primicias y noticias más fuertes que esa. Está bien. Si ella lo piensa de esa manera, a mí me entristece. Claro. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Yo naturalicé algo que... A ver, no levanté un teléfono, no la llamé para preguntarle sobre esto. Ella me contó lo que me contó. Nunca me dijo que no lo podía decir. Nunca me lo dijo. Es más, le voy a contar algo que está la gente de Secretos Verdaderos. Nosotros el sábado, después del Secretos Verdaderos del sábado, nos fuimos a comer ahí a la parrilla de Don Benito que queda en la esquina. Sí, estábamos todos. Divino. Yo me había sentado y me dicen, ahí está Morena. Ah, mirá. Giro estaba Morena con una amiga. Me acerco, ¿qué hace Morena? ¿Cómo anda todo? Ahí chusmeamos con respecto a su estado maternal, todo bien. Hablamos de otras boludeces. Y yo fui, me senté en mi lugar. Y cuando me fui, fui a la mesa y la saludé. Pero bien, esto te estoy hablando de un par de horas antes. Yo también tengo que responder a mi fuente de trabajo. Cuando Palmeiro viene y me dice, Luis, lo sabe todo el país que está embarazada. Y vos lo decís y vos lo tenés confirmado. En honor a la verdad, todos los programas de espectáculos lo sabían. De hecho, Lam hizo un enigmático y lo dejó ahí, refiriendo eso a ella. Los chicos del Sócio lo tenían desde el 2 de marzo. Lo sabíamos todos, pero bueno. Se lo adjudicó Debrito. Si Debrito estuvo diciendo que había sido una primicia de ellos, ustedes también lo tiraron. Perdón. No voy a decir. No. Hasta por una nota, ella percibió un cachet. Y me parece bárbaro. Me parece bárbaro porque necesita la guita, necesita de ayuda, necesita que le den una solidez. Pero como no la tiene, entonces busca, busca, busca. Y en esa movida parecería que nadie se entera. Se entera todo el mundo. Porque todo el mundo me llamaba a mí. Y yo tenía que estar respondiendo de algo que yo estaba ahí. ¿Se entera por boca de ella o porque la ven con pancita y eso? Me lo contó ella. Me llamó por teléfono y me lo contó. Y cada vez que hablábamos, porque me llamó varias veces, solicitando algunas inquietudes. Y bueno, en ese intercambio siempre hablamos de cómo se encontraba, de cómo venía. Y siempre estuviste y lo ayudaste. Pero a todo esto yo también me... No, pero no. Porque lo cuenta ella se enteró. Perdón, perdón. No, Steffi, Steffi, quiero decir una cosa. Lo que yo hice, lo hice de corazón, no tengo que pasar ninguna factura de nada. ¿Está? Lo hice porque me nació del corazón. Está bien, sí, lo sabemos. Después, lo otro. Bueno, si se me fue, soy un lengua larga. Está bien, lo reconozco, soy lengua larga. Pero desde el Tano. No lo cuentes, Luis. Yo te hubiese dicho, Luis, te voy a contar algo. No me lo cuentes. No me dijo. Porque esperemos que pasen los tres meses. Pero, perdón. Pero cuando me llaman de afuera, cuando me llaman de afuera para chequearlo y todo el mundo me pregunta de lo mismo, digo, bueno, lo está naturalizando. Porque si no, ¿cómo trasciende esto? Luis, te quiero cambiar un segundo de tema. Aprovechando que...